¡Vale! ¡Vamos! ¡Es tuya lucha! ¡Arriba! Bueno gente, os estaréis quedando todo loco ¿Esto es candrago o qué? Pues bien, no quiero decir nada, ¿vale? Quiero solo que miréis el plano general ¡Fua! ¡Vaya gym! ¿Cómo se llama? Powerbase, ¿no? Powerbase 323 Powerbase 323, la yagosta Os estaré dejando aquí donde está el sitio antes de nada Y... yo no soy muy técnico No tengo mucha idea como las cosas Pero os voy a enseñar Uno por uno las cosas que hay aquí antes de empezar a entrenar ¿Vale? Mira, una barra Me voy a saltar muchas cosas, no voy a ser casi nada técnico Pero bueno, un rack con una base que me han dicho Con una barra, que es muy top Todo es top aquí, ¿no? Ya, venga, va Que tú te lo dices, tú te lo dices Cuéntame, cuéntame Hay pocas, ahora no es una, pero que es la única que hay en España La y es que no tiene que ir en España ¡Uf! Una squat bar de 25 kilos Es más diversa y más estable Cuando se hace 60 días Sí, buena, buena O sea, buena, buena Aquí tenemos una plataforma, una de ellas Ahí tenemos otra Con una... Deadly Park Que esto, madre mía, ¿eh? Está flexada Me he puesto encima y flexaba, que joder Aquí discos de fundición se dice, ¿no? Sí, aquí de hielo ¡Fua! Que vaya colada Vaya colada Esto que es un... Para hacer press militar, sentadilla Sí, esto es otro rack Con una barra de alterofilio Este es el reflexo Joder Y detrás tenemos otro rack Eh... Para hacer el tomo Con una barra olímpica Es tocho, ¿eh? Parece la de mi gym casi, ¿eh? ¿Quieres decir algo? Pasa... Mira, aquí tenemos las banquitas de competición Esto, esto... Las banquitas de competición Fua Muy top Esto está más duro, tío Como los de Candelago, ¿eh? Sí, Candelago Ahora hay gente de Candelago que me ve, ¿eh? Luego se rayan, luego se rayan Aquí otra banca de competición Y aquí... Tócalos, tócalos Mira, gente Los voy a tocar por vosotros, ¿vale? Esto... Es que parece que no pesa Pero lo coges esto Y te da una impresión de la hostia, ¿eh? Y no los puedes dejar planos No los puedes dejar en el suelo Porque no nos levantan En plan, has de meter como la uña, ¿sabes? En los planos que son, ¿sabes? O sea, no lo puedes... Si lo hagas así Es como que... Ya no lo sacan, ¿no? Has de dejarlo como... ¡Buah! ¡Buah! Es muy tocho Y bueno, pues hay mancuernas y tal Luces sanas En volumen no se posa Bumpers Hay muchos, ¿no? Bueno Para hacer la... 150 kilos Hostia, un beso de 25, ¿eh? Sí, sí Aquí todo tipo de chicha, ¿vale? Para hacer chicha Eh, mancuernas de 2 kilos Mira, mira Oh, perfecta, las de hombro Las de hombro Las de hombro Ya ves Y esto que no lo quieren enseñar, me imagino Pero una de cuadrice Hipertrofia Que a nadie le mola Pero bueno Bici de cardio Bici de cardio Sí, material Tío, tío Mira, ya puedo venir A ver, Karate Kid Si estás viendo este vídeo algún día Te animo a que calices este saco aquí Pero no mola, tío Pero no mola, tío El peso muerto tiene que estar aquí Tengo que estar aquí Que haya un tío aquí pegando Si no, no mola Bueno, pues eso Eh, hoy voy a hacer Sentadilla Voy a buscar PR A ver qué sale ¿Tú me ves con fuerza, Mark? ¿Qué? ¿Me ves con fuerza para PR? Sí, por ejemplo Con 180 y as PR Pues eso, encima Hostia, os tengo que contar Que, a ver ¿Dónde está? Mira Las SM de esto Me han dicho que regala kilos Entonces vamos a ver qué tal Luego haré PRESS de banca Después de sentadilla Y si me sobran las ganas Deathlift Aunque estoy pensando En hacer deathlift Tantos que PRESS de banca, eh Es que hay Si no lo visteis El vídeo está por aquí Eh El de ayer Joder, qué youtuber, eh ¿Quieres robar la barra? Yo, claro Pero es que Hice ayer banca, tío Da igual Bueno, da igual Yo le voy a meter a todo Dejo de hacer el gañán Vamos a meter música aquí Y empezamos ¿Eh? Vamos a ir antes Vamos Vamos Compacta este, va, eh Como la misma Al serio Vamos 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 ¡Ada! Una suficienta por donde tú La saces para arriba Y te la sacas ¿Vale? Vale Desde aquí lo efecto, ¿no? Sí Por la misma Tienes una buena Y viene con esto Tienes que la compañía Y te das por detrás No, su fin Ahora es así Algo lo que me has dicho De no mirar para arriba Tú imagínate Si tienes el cuerpo delante A ti aunque te da El squat Es el cuerpo Tú si estás así No te vas al squat Tú cuando me vas así No tienes que mirar Aunque no mire No tienes que levantar la cabeza Vale, sí O sea, aunque estés Mareado Te pides a la mano Mira hacia abajo Cuando me mires Yo hacia la mano Cuidado que has venido La comunidad Pues de ahí Yo le hago el squat Y le pido Bueno ¿Vale? Venga Las piernas Ya colocadas Como si estuvieras fuera Piénsalo Aire 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 Squat Squat Muy buena Encuentrate 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 Tocas el seguro No pasa nada ¿Eh? Básate Encuentro Y ahora Ahí tienes que bajar Ah, vale Vamos a ver Vamos a ver Venga 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 Colócate bien Te he hecho dos veces Te hinchas fuerte ¡Haíble! ando ... ... Venga 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 ¿Venga? Huelve Venga 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Que suelte! ¡No pesa! ¡Va! ¡Vamos! ¡Va! ¡Adiós! ¡Oiga puta, tío! Bueno, lo has luchado, eh. Bueno, lo has luchado, eh. Bueno, lo has luchado, eh, lo has fatal. Lo has luchado. Vuelte Vuelte Lúchala, eh ¡Vamos! ¡Vamos, eh! ¡Ah! ¡Tira! ¡Tira! ¡Ahí es fuerte! ¡Vamos! ¡Es tuya lucha! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! Bueno, eh Hace un rato he hecho una sentadilla He palmado la primera vez con 185 La segunda salió muy luchada RP10 Pensaba que iba a ir más suelto en sentadilla Pero yo creo que, entre que también me he adaptado a la monolive y todo el rollo Pues ahí he pinchado un poco Eh, perdonad si no estoy grabando mucho ni nada Pero es que quiero estar un poco focus Ahora mismo tengo un lumbar Que como me pise alguien me mata Te lo juro que me mata Voy a ir, quiero hacer peso muerto porque esta barra Flexa la hostia y En competición es lo que hay, así que Necesito probarla Y no sé, a ver También haré banca, supongo Pero más chill Porque hice ayer Y no sé, mira, eh, ojo Las luces estas Me cago en Saben que estés aquí de competición a full Pero bueno Voy a darle un poco Voy a descansar también y A ver que sale Por aquí se están motivando ya a hacer banca Está... Venga, eh Tú, la rompes Vamos, eh ¡Vamos! 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 ¡Nada! ¿Es...? ¿Es eso? Sí, un barro. Al Fufi cuando uno le pegó la barra le da una depresión tonta. Yo sangrando las rodillas comienza. ¿Qué vas? ¿Qué vas? Si estás así, ¿qué vas a despegar la monta? ¿Estabas así? ¿Cómo la vas a despegar? Si no es que ni me despegar. Ni sumo ni nada. ¿Has hecho para el enocho? Era un remojero. ¿Qué vas? ¿Qué vas? Tú te lo llevas. Tres días de pegarle. Uno, dos, cincuenta. Vas por dos, cuarenta. Dos, cuarenta y cinco. Me vas por dos, cincuenta. Te hiciste sentaría ayer. No descansaste. No, me hiciste levanta. Te hiciste levanta. Yo te he llegado, sentaría ayer. Sí, vas por eso. O sea... Venga. Venga. Tienes dos pies. Venga. No, también también también. Venga, venga. Venga, venga. Venga. Ya va. Arriba. Vamos, vamos 2.40 Esto es mi peso muerto del lunes Con esto se lo va a sacar Con la polla Venga, eh 30 60 60 60 61 61 68 61 61 62 76 Bueno, me vengo a grabar aquí porque allí hay ruidos que están hablando A ver, estoy muy puteado porque tengo el lumbar hecho una mierda, está sobrecargado de la hostia Y no he podido estirar como a mí me gusta Vamos, es que en peso muerto no he levantado ni 170 kilos, que me he muerto Te lo juro que fatal, fatal, el lunes me reventé y hoy tampoco, no me he encontrado muy bien Por lo menos en banca han salido 130 y en sentadilla he tirado el PR que eran los 185 a la segunda Pero los he tirado, no me ha gustado nada, 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 nada Quiero venir otra vez, pero la próxima vez que venga no voy a cansarme los dos días antes para tirar Es más, uno de aquí me ha dicho el Pablo Oye, haber descansado ayer, o sea, martes en banca y haber hecho el PR de banca y de sentadilla aquí Que ahora lo he pensado y tiene toda la zona del mundo Estas luces son un poco extrañas, pero bueno, me voy un poco jodido Porque lo quería aprovechar al máximo esto, pero no ha salido como ha querido Bueno, es que, ¿qué le voy a hacer? Por lo menos me lo he pasado bien, hay gente aquí de puta madre Todo es genial, se portan súper bien Y no sé, yo espero volver y ha roto todo Voy a hacer algo de tríceps, alguna mierda más y seguro que me ire No sé qué más deciros, la verdad que estoy del lumbar Estoy cargadísimo, cargadísimo Esta semana creo que no voy a entrenar más Y a partir de hoy O sea, ya lo que estoy viendo, a partir de esta semana ya Voy a empezar a recortar calorías Porque tengo que bajar de 90 kilos Ahora mismo estoy en torno a 1,93 Entonces, entraría en la de menos 100 kilos Y quiero entrar en la de menos 90 Entonces tengo que empezar a bajar Aún tengo margen, tengo unas semanas para bajarlo Y los primeros kilos son los más fáciles, ¿vale? Así que a partir de ahora Empezamos la definición y punto Luego, otra cosa que quiero hablar La barra flexible de peso muerto Y voy a salir a decir, ¡buah, qué risa! Mira, me va a salir folladísima Le he palmao, le he palmao de flipas No sé si era el lumbar También me notaba los calibrados bajos Qué raro Que seguro que era del lumbar también Pero bueno La próxima vez que venga En competiciones, este material El que he usado ahora mismo Es el que va a ver La banca, la misma Lo de la sentadilla, el soporte ese Que yo, en teoría, tenía pensado sacarme El PR en una jaula normal que había En la que estaba calentando al principio Pero me han dicho, ¡venga, va, anímate, anímate, anímate! Pues he ido ahí Es que lo jodido es que te tienes que colocar ya Como la quiere bajar, nada más sacarla Entonces, pues a mí eso De primeras me ha jodido un poco Pero bueno Se ha salvado, se ha salvado También hoy he probado las rodillas Las SBD Contento, es una M Aún me tengo que adaptar a ponérmelas y tal Pero bueno Ya voy a ver qué tal En últimas el coñazo Esto ha sido un día malo Entre comillas Vengo de una semana muy buena El lunes súper contento Con el peso muerto y el martes Súper contento con la banca Y hoy, pues, en la sentadilla También pensaba que iba a tener Un margen de la hostia Tal vez se hubiese hecho En candrago a mi gimnasio, pues Hubiese ido mejor Hubiese ido peor No lo sé todavía, ¿vale? Lo que sí sé es que este es mi RM de competición Sería este Aunque antes de la sentadilla El lumbar he hecho una mierda Pero bueno Eso no es serio Voy a perder con Y otra cosa Que quería contaros, ¿vale? Me he tomado 400mg de cafeína Me los he tomado muy tarde Eso sí Ya llevaba bastante Desaproximación de sentadilla Pero es que no me afecta nada Estoy cansado Estoy... Que mi cuerpo quiere dormir Mi sistema nervioso Me está pidiendo relevos Y no sé Me está quedando esto muy largo Voy a haceros así Una minisita así Un poco general De lo que hay Ahí está la gente Entrenando Tampoco es plan de molestar He hecho reflexiones malas Sí, sí Bueno, pues esto sería Está... Para mí La verdad que está de puta madre Fuerte La barra y tú Yo voy a ir a la bella Yo Es una polla Me muero Me muero Venga, ¿eh? Vamos, ¿eh? Todo aquí Vamos, ¿eh? Vamos ¡Arriba! ¡Otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra! ¿Eran 200? Sí ¡Joder! ¡Puah! 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 Prueba, prueba, prueba Qué dicen Me muero, ¿eh? ¡Ara! ¡Vale, vale! ¡Menos, menos, menos! ¡Menos, menos, menos! ¡150! ¡10! Yo palme ayer los 150, ¿eh? ¡Puah! 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 Qué dices, tío Que estoy frío, ¿eh? ¡Ahora, ahora te digo más! Mira Mira Bueno No sé qué coño va a pasar aquí A lo mejor Si... Si salgo en el hospital No sé Pero en la subida ¿Has detectado...? No, no, no sé, ¿eh? ¿Has detectado...? ¡Menos, tío! ¡No, no, no, no! ¡170 o así! ¡No, no, no, no! ¡Y tú, que me muero! ¡Que te digo en serio! ¡Que estoy petado! ¡No estoy en la mierda! ¡Escuchad! A mi hija Y a sus amigas Con 10 años Le puse un kilómetro ¡Puah! ¡Puah! O sea, ya... Eso te va a dar... Te va a dar... Y yo te pago tiempo Ahora hago las chuchetas Se las envío Echame la publicita Tú escúchame ¿Viene eco y va todo el Pradays? Dice que sí ¿Sí? No, como estrategia de marketing Para hacer la tienda Le va de puta madre Para nosotros Al final de que se llame No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... ¿No es todo? Tú imagínate... ¡Fuerte, Rubén! 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 ¿Sabes qué le he dicho, no? Que eras de la Cup ¿Eh? Que eras de la Cup Y te la vas a soltar al pecho Si la sacas di por el Mustang de Tarraco Y lo cortamos Tranquilo, va Eh... Por favor, vamos Si esta viendo esto No lo tienes Eso es todo, escucha Lo que haces aquí abajo Por lo que haces conmigo, vale Si, baja de espacio Pero aquí lo coges el aire Y una vez tengas el aire dentro Baja de espacio Yo no te voy a soltar mejor momento Vale Vale, vale Va, va, va Va, va, va ¡Vamooos! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los dos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Lo que hay! ¡La tienes! ¡Venga! ¡Vamos para abajo! ¡Arriba! ¡Empuja, empuja, empuja, empuja! ¡No puedo! Sigue, tranqui, tranqui, tranqui Estoy consigo ¡Venga, vamos! ¡Dios! ¡Vamos! Si me quedaba tranquilo para morir ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué piensas esto? ¿Qué? ¿Levantarlas con una mano? ¡Hombre, a ver! Vale, no se te ve la cabeza Se puede Boa, debójela tú A Cristian Hola, muñequera Vamos a hacer el récord Bueno Vamos a tirar su RM a... ...a... ...a revés Ya está bravo, Javier Sí, pero sí se va a echarlo luego No,... Esa no está echando... Esa no está... Mira, mira Mira... Vamos Vamos a hacer falta. ¡Vamos! 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 Una más, una más, una más. ¡Vamos la última! ¡España! La última de la prueba digo, wow, wow, wow. He tocado. Buen récord, ¿eh? Solo el vídeo. ¿12? ¿11? ¿11? Con parada, con parada. Mira, espera. Enfocamos al señor Christian Skrig. Este hombre es fuerte, ¿eh? No, no ha levantado la mierda, pobre tío. Anda, anda. Pero es espectacular, ¿eh? Un momento... Me ponen el tinte y se me competiría, ¿eh? Voy a dejar el power. Voy a dejar el power. Bueno, pues acabo de salir ya. Me han dejado ahí Pablo y Marc. De verdad, muchas gracias por invitarme a ir al gimnasio. Y toda la gente que estaba ahí. Al final ha sido un poco risa lo de la banca y todo el rollo. Pero bueno... Ha sido un mal día, llevo una semana chunga de PRs. Pero bueno, a partir de la semana que viene ya empezamos con la fase de la competición. Voy a empezar a bajar kilos para entrar en menos 90. Y a ver qué tal. Y ahora, a lo que me queda de semana, descansar, chill y a recuperarme. El lumbar menos el otro hora mejor, la verdad. Y no sé, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os gusta, le dais like, lo compartís. Y este es el capítulo 2 de la competición, ¿eh? Ni tan mal, ni tan mal. Nos vemos. Entrad.